Diego, ¿me prestás tu casa para el fin de semana? Sí, tomá ¡Toma, Diego! Diego, ¿me prestás tu auto para el fin de semana? Tomá, mi vida ¡Te quiero, Diego! Diego, ¿va a aguantarse un Diego? Tomá Ahora todos quieren tener un Diego cerca Porque con un Diego podés ganar muchos premios Así que conseguíte un Diego para que desde tu casa puedas decir ¡Bingo!